¿Qué es la enfermedad de la hospitalización? Discernir si realmente tiene alguna contraindicación para poder hacer su actividad que tenga pensada en función de la sintomatología que pueda quedar residual o de algún problema que se haya detectado y que se tenga que tener en cuenta de cara a hacer la prescripción.